Vean mis queridos Biomakers, ya funciona nuestro lanzatelarañas, bueno vamos a recargarlo nuevamente Vean, voy a colocarlo aquí con la jeringa, apretamos un poquito en esto, se recarga Y ahora sí, jajaja, vayan a suscribirse al canal de Biomakers, vean cómo funciona, es con nuestro sensor muscular Aquí cuando hago la contracción, de esta forma, crea lo que es salir el líquido, así que vayan a suscribirse chicos